Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, porque como sabemos, así es el neumático de la marca italiana Pirelli, que ya está montando los mejores automóviles híbridos eléctricos del mundo. Y bueno, la alternativa de la marca multinacional italiana para vehículos electrificados ya se está ofreciendo de fábrica con 7 de cada 10 coches de alta gama. Bueno, pero ¿qué tiene de especial? Bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la notable expansión de los coches electrificados, ya sean híbridos o eléctricos, creó nuevas necesidades a sus fabricantes, los cuales van recibiendo respuestas desde sectores como el de neumáticos. Y bueno, allí la marca de neumáticos multinacional italiana Pirelli parece haber tomado la delantera con su línea ELECT, lanzada en el año 1019 y pensada para toda clase de automóviles, tanto eléctricos como híbridos, independientemente de su nivel de prestación. Y bueno, ahora este novedoso neumático alcanza un nuevo hito luego de superar las 500 homologaciones como equipo de fábrica. Y bueno, esto significa que más de 500 automóviles nuevos entre híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos ya salen de la línea producción calzado con el Pirelli ELECT. Y bueno, un éxito que se ve reflejado con otro dato, 7 de cada 10 constructores lujosos ya optan por ellos, siendo el mejor ejemplo la alemana Porsche con su modelo Taycan. Y bueno, como bien recuerda el director técnico de Pirelli, Piero Misani, esto es lo que él asegura. Los automóviles eléctricos son muy diferentes a los vehículos tradicionales de combustión y necesitan uno de neumáticos específicos. Por ello, sus neumáticos modelo ELECT poseen compuestos específicos que se adaptan mejor a las brutales instantáneas entregas de par, típica de los motores totalmente eléctricos. Y bueno, lo anterior se une a unas carcasas reforzadas con el propósito de amortiguar y repartir mejor el peso del automóvil del coche, que en este tipo de vehículo es considerablemente más elevado debido al lastre de su batería. Y bueno, con todo, se busca una banda de rodadura mucho más firme y que proporcione mayor agarre tanto en aceleraciones como en desaceleraciones, como en la toma de curvas. Bueno, así mismo la marca Pirelli afirma que sus ELECT logran este cometido con un 20% menos de desgaste del neumático y de ruido de rodadura. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.